Bueno, seguimos junto a productores de la provincia de Córdoba que están exponiendo en el stand del Ministerio de Agricultura. Bueno, vamos a saludar a Claudia que nos presente con Ricura Serrana, que es lo que están presentando en esta muestra. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, primero un agradecimiento por la nota. Somos de Serrano, bien al sur de la provincia de Córdoba. Nuestro emprendimiento comienza en pandemia, o sea que tiene muy poquito tiempo. Y empezamos con chocolatería, desde casa capacitándonos y buscando mejores materias primas para elegir un mejor producto. Bombones, chocolate en rama, tabletas y la última incorporación fueron los alfajores. Y lo que está haciendo Furor ahora en la expo, que a la gente le está gustando mucho, son los de Buttercream de Frutos del Bosque. Así que los invitamos a que pasen por la carpa de Gustar. Así que dentro de lo que significó la pandemia, para ustedes una buena noticia, puede ser. Una buenísima noticia porque arrancamos con esto, que empezamos con nuestros familiares, haciéndoles degustar. Y animándonos a tratar de hacer algo nuevo, que venía bien. Y bueno, gracias a Dios nos está yendo bien. Y es la primera vez que estamos participando en la expo. Quiero agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos han permitido estar en la carpa del gobierno. Para poder mostrar lo que hacemos desde el sur. Bueno, siguiendo por el sur y trasladándonos para la zona del Abulalle. Juan, ustedes con Manuco, ¿qué están presentando en este caso? Bueno, nosotros estamos presentando todo lo que sean sales saborizadas, mix de pimienta. También tenemos un combo de gin tonic, o sea, todas las especies para preparar un gin tonic. Y bueno, también tenemos, aparte de las sales saborizadas, distintos productos, distintas especies. Y también condimentos integrales para lo que es comercializar hamburguesas, empanadas, chorizos. Todos condimentos integrales donde uno puede poner el producto y la carne y elabora distintos productos. Nosotros hace, el año que viene, ya va a ser 30 años que estamos y siempre incursionando, con innovando productos y, a su vez, el agradecimiento a Vidriera Productiva desde el Ministerio de la Provincia de Córdoba que nos abre las puertas en distintas expo para poder nosotros difundir nuestros productos desde el sur de Córdoba que a veces por ahí, por el lugar donde estamos ubicados, a veces estamos relegados en la información. Pero, bueno, con esto tenemos la posibilidad que nos abren las puertas y ustedes pueden difundir nuestros productos. Muchísimas gracias. En el caso de Manuco, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman parte de esta? Es una empresa, una mini pyme familiar donde toda la familia trabaja con esto. Tenemos la logística, la distribución y, a su vez, la elaboración de todos los productos que hacemos integrales para poder elaborar las sales saborizadas que tenemos, por ejemplo, sabores ahumados, que es carne salvaje, sabores ahumados, a la provenzal, a la pimienta y pesto rojo que serían las sales saborizadas. Y después tenemos el mix de pimienta que tenemos un variado sabor, donde tienes pimienta negra, verde, roja y blanca, que equilibradamente podés hacer un buen mix para distintas comidas. Bueno, en esta vidriera productiva de Córdoba tenemos productores por toda la geografía de la provincia. Enrique, contanos con qué llegan a esta muestra, desde dónde venís, contanos también. Buen día, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por la oportunidad de la nota. Nosotros, nuestro producto es el Ajo Negro. Nosotros venimos de la localidad de Río Segundo, estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La idea del proyecto nace conociendo el producto en otro país y sabiendo que Argentina es el segundo productor más grande del mundo de ajo, el 90% de nuestra producción de ajo se exporta completa. Entonces, era la oportunidad y la idea de darle un valor agregado a un producto nacional. Ahí surge la idea de trabajar con el desarrollo del proceso del Ajo Negro. Es un proceso que básicamente, lo comento porque es algo un poco nuevo, lo que hacemos nosotros es, en un proceso de 40 días, sacarle el azufre al ajo, que es lo que causa el mal olor, el mal aliento o el mal sabor. Le damos un sabor que se llama umami, es un sabor entre dulce y ahumado, y la consistencia es blanda y cremosa. Es un producto innovador por el sabor y que permite aprovechar todas las propiedades del ajo sin tener los problemas que causa comer ajo habitualmente. Así que bueno, al ser novedoso, la oportunidad nuestra de estar en estos eventos, agradecido al gobierno de la provincia de Vidriera Productiva, que nos brinda un espacio para que la gente nos conozca, para nosotros contactar gente. Te cuento una anécdota, surge dentro del stand, por ejemplo con Claudia. Claudia hace chocolate, yo hago ajo negro, y se nos ocurrió combinar un producto, que les voy a dejar para que lo prueben, hicimos ajo negro con chocolate, por ejemplo. Lo estamos testeando en el stand, anda muy bien, entonces no solo sirven estos eventos para promocionarnos, sino para crear nuevos productos, tener nuevas ideas, así que bueno, en ese sentido vamos muy bien. En el caso de ustedes, ¿cuántos años hace que están con esto? ¿Qué tiempo lleva? Nosotros el proyecto lo comenzamos hace cuatro años, tuvimos dentro de esos cuatro años un año de pruebas, errores, de tirar ajo mal hecho y de ir aprendiendo. Fuimos creciendo de a poco, ya hoy por suerte con distribución en todo el país, y ya estamos con miras de un proyecto de exportación, así que es un proceso lento que lo vamos apurando un poquito. Bueno, Claudia, contanos también, nos decían que están compartiendo incluso ya emprendimientos, ¿qué importancia y qué valor tiene esto de compartir estas muestras y con productores de todas las provincias? Bueno, como primera experiencia yo me voy feliz, porque conozco un montón de gente que estamos todos en la misma, o sea, en distintos niveles, porque lo nuestro es muy inicial, pero bueno, como te dijo, el charlando surgió, dame que me llevo, pruebo, probamos, probamos las tres variedades de chocolate que trabajo yo, blanco con leche y semi amargo, y bueno, lleva punta ajo con semi amargo. Así que vamos a intentar, vamos a ver si podemos fusionarnos, y la verdad que el contacto, la oportunidad que nos da la vidriera productiva para nosotros es muy importante. Juan, contanos un poco también cuáles son las perspectivas desde el emprendimiento que tienen ustedes, teniendo en cuenta que por ahí los contextos a veces económicos suelen ser complicados, ¿cómo se hace para seguir desarrollándose? Mirá, bueno, las perspectivas siempre son muy buenas, porque tenemos siempre la posibilidad y el apoyo de lo que es el Ministerio de la provincia para poderlo difundir, pero a su vez nosotros tenemos una distribución en distintos lugares del país que abarca más en el centro, si bien asiduamente vamos a La Pampa, San Luis, lo que es Santa Fe y Buenos Aires, y Córdoba por supuesto, también hacemos la gran capital a veces, que no es tan grande nuestra distribución allá, todavía no tenemos los grandes medios, pero bueno, con esto creemos que vamos a lograr conseguir alguna distribución importante para poder expandirnos, como quien dice, y bueno, y nuestros sucesores en familia irán a tener ya alguna puerta media abierta bastante grande como para que puedan seguir difundiendo y haciendo estos productos, ojalá se les ocurra innovar con algo mejor o con algo igual, para que la calidad, y siempre eso también lo apuntamos, que la calidad no baje, porque apuntamos a la calidad y siempre es muy importante, más hoy no es fácil, porque cuando vos tenés calidad, o apuntás a la calidad, a veces los precios no son de oferta, pero sí, la gente sabe lo que está comprando. Entonces nosotros eso es lo que siempre apuntamos, y bueno, y nos está haciendo bien por eso, porque lo que decimos lo hacemos y lo cumplimos, entonces desde ahí, desde ese punto, nuestros productos tienen una imagen positiva en su gran mayoría. Bueno, felicitaciones y que sean los éxitos en la muestra y en el emprendimiento que sigan desarrollando. Bueno, muchas gracias de nuevo, gracias por la oportunidad y así va a ser. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de poder dar a conocer nuestros productos. Bueno, gracias a Puntal por darles esta oportunidad y gracias a Vidriera Productiva una vez más, porque esas son las puertas que necesitamos que estén abiertas, no solo para nosotros, sino para distintas pymes que en la provincia de Córdoba hay muchas y de muy buena calidad.